de la ciudad de Gucigalpase del catolicismo centroamericano, 273 años del hallazgo de la Virgen de Zoyapa y el colega Alex Cáceres se encuentra ahí precisamente en lugar de los hechos. Alex Cáceres, muy buen día. Gracias Jorge, un gusto saludarle a todos nuestros televidentes a través de Hable como habla a esta hora y precisamente para que no ocurran este tipo de hechos hay que amarnos entre hermanos, hay que amarnos, hay que buscar la paz y muchos feligreses católicos han llegado de diferentes partes del país a dar gracias a la Virgen de Zoyapa, 273 años del hallazgo de la Virgencita y vamos a hablar con el pueblo hondureño porque son enormes filas las que hay a esta hora para visitar a la Virgen de Zoyapa, hay misas en todos los horarios, ya los funcionarios llegaron hasta este sector y ahora el pueblo, pueblo ¿cómo está amigo? Un gusto saludarle, ¿de dónde viene? Lepaterique. Lepaterique, ¿ya fueron a ver la Virgencita? Ya venimos de ayer, de ayer estamos acá. Que bien, ¿ya hoy se van? Ya vamos, gracias a Dios. ¿A qué hora se van? Ahorita a las 12. Ahorita a las 12 ya se van. Ya vamos de viaje. Bueno, saludos a toda la gente ahí, en Lepa. ¿Y usted madre, de dónde viene? Ojojona, Francisco Marazal. Ojojona es un clima rico, ¿eh? Es más rico. Y va a encender la candelita y prendérsela. La candela, porque me dio... Muchos milagros. Muchos milagros me ha hecho la Virgen. ¿Cuántos años tiene usted? 81, papá. Y todavía, ¿verdad? Con gran alegría viene. Con gran alegría vengo a ver la Virgen. ¿Cuál es su nombre? Alicia Sierra Ramos. Doña Alicia, ¿y cuál es la clave para mantenerse así, con estas ganas, con esta fuerza que tiene usted a sus 85 años? Soy solita, yo vivo yo solita. Imagínese, y solita. Soy mi Diosito y la Madre Santita. Mire. Sí. Gracias a Dios, ¿verdad? Le ha permitido a este edad. Vecinos que me ayudan. Bueno, la saludamos, oiga. Bueno, gracias, mi hijo. Que me cuida. Por acá, ¿usted también? ¿De dónde viene? Ojojona. Ojojona. Andan todas aquí, ¿verdad? Son amigas todas. Todas somos amigas. Qué bueno, andan visitando a la Virgencita. Siempre vengo, el año pasado vine. También aquí la vimos el año pasado, solo que estaba más abajo, ¿verdad? Soy sola, solo con mi mamá, porque mi papá hace tres años murió. Ah, bueno, por ahí. Dios se lleva lo bueno. Sí, es cierto. Bueno, pasen feliz día. Gracias. Mire, aquí son enormes filas las que hay aquí, gente de diferentes partes del país. ¿De dónde vienen ustedes? De acá, de Tegucigalpa. De acá, de Tegucigalpa. Aprovechan siempre esta fecha importante. Sí, siempre. Bueno, saludos a toda su familia. Mire, son enormes filas que hay de diferentes partes del país. Véngase aquí, no se preocupe. Aquí estamos en vivo. ¿De dónde vienen? De la vida de Támara. ¿De Támara? Francisco Morazón. Y andan con toda la familia, ¿verdad? Andamos con toda la familia. Ya fueron a dejar su candelita, a dar gracias a la Virgen de Suyapa. Echar la limonita, prender la candelita, ¿verdad? Y a darle gracias a Dios y a pedirle que lo siga ayudando, que lo traiga paz en Honduras. Sí, muchas gracias, fíjense. Esto es lo importante, tener paz en nuestros corazones. Gracias. ¿Cuál es su nombre, amigo? Mario Gustavo Jacome. Bueno, tómela ahí de un solo. Es que aquí estamos en vivo, así va a ser. Tome la foto de un solo. Sí, porque mire, se acercaron de nosotros y aquí como en HSH es completamente en directo. Pues todo así, póngase ahí. Ahí estamos, mire, sonría. A la cuenta de tres, uno, dos, tres. Ahí estamos, ya estamos en la selfie, cheque. Pase feliz día. Por acá vamos a finalizar este contacto. Nos vemos, cheque. Toda la gente, este es el cariño que le tienen a Hable Como Habla. Los miles y miles de televidentes que tenemos en todo el país y fuera de nuestras fronteras. Gracias a Dios por permitirnos crecer cada día. Y este es el cariño que nos demuestra la gente. Son miles de personas que aún están tratando de ingresar a ver la Virgen de Suyapa y también a encender su candelita para dar gracias a Dios por los milagros y por los que vienen. Bien, compañeros, desde este sector de Suyapa y vamos a continuar todo el resto del día dando cobertura porque hoy son los 273 años de aniversario del hallazgo de la Virgen de Suyapa. Y nosotros en Hable Como Habla damos cobertura, cobertura total a todo este tipo de actividades. Junto a un gran equipo, Johnny Duarte, Alejandro Irias y Miguel Ordoñez. Voy con ustedes.